Realmente un gusto compartir contigo y bueno, desde la Asociación Social y Consumidor Paraguay siempre una satisfacción un poco compartir con la audiencia y por sobre todo, aquello que tiene que ver con la educación y la defensa de la ciudadanía. Lo que quería destacar de esta consulta que dice Norma Berni de audiencia es que estas personas le atacan a estos señores Históricos Históricos, joyas, está Kemillan Baita, han lo visto, está Chico Morel Papi Mesa Mesa Marisa Realmente es lamentable que le traten de viejos que tienen que ir a sus casas, que no manejan computadoras Me llama la atención que un movimiento donde está, creo que también Liza Abogado, entre otros Flecha, se tenga que expresar de una manera tan vulgar, tan chavacana, tan bipedina Mira que quiero ser fino Inclusive cantan sus canciones algunos otra vez Sí, ellos cantan otra vez ¿Se puede hablar de que hay una censura por parte de la prensa en relación a lo que hace Aquí ellos conocen los 15 gatos locos que andan por ahí como si fuera la oposición? Solucionarlo desde adentro Y no con un eslogan, profesor, maestro, con un eslogan cambio para allá, tiroteando y no trabajando como bien está diciendo el maestro que nos está llamando Esto se hace de forma dialogada dentro de las condiciones y reglas que el propio estatuto genera Que no lo hizo un extraterrestre, un alienígena, lo hicieron ustedes, lo aprobaron ustedes Fue aprobado por la propia DINAPI, entiendo Digo como técnico de estatuto, porque yo hago, me dedico, voy a ser un chico ya Me dedico a hacer estatutos, eso vivo Pero eso justamente tiene que ser en el seno de un trabajo de diálogo Jamás de confrontación, difamación, de destruir a la gente, creo yo La democracia no puede ser intervenida por Patrice Stanley Con un sistema dictatorial, caprichoso, de acuerdo a su propia visión No se puede gobernar un país Y espero que Horacio Cartes, no solamente escuche, porque sé que escucha todo esto Le rasgue a patada a esta persona No es aceptable este tipo de comportamiento, ojalá se rectifique No dentro de un breve tiempo, sino ya, ya y ya